Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió Para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Tiene el amor de mi maldad, es el Cordero, mi Señor En una cruz clavado fue, por una turba infame cruel Sacrificaron sin piedad, a mi Jesús Cordero fiel Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor Yo mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor Quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor